Permíteme mostrarte una forma sencilla de bloquear aplicaciones en tu iPhone. En primer lugar, abre la aplicación SortCuts en tu iPhone. Si no la encuentras, puede que tengas que buscarla o descargarla de la App Store. Una vez que la tengas abierta, asegúrate de que estás en la pestaña Atajos, aquí en la parte inferior izquierda de la página. A continuación, crea un nuevo acceso directo haciendo clic en el botón Crear o en el signo más de la parte superior derecha y, en esta página, haz clic en Añadir Acción. Busque Pantalla de bloqueo, que debe aparecer en la sección de Secuencias de comandos y, a continuación, cuando lo encuentre, elíjalo y, a continuación, pulse Hecho en la parte superior derecha de aquí. Ahora que hemos creado un acceso directo, ahora tenemos que configurar una automatización. Esta vez, selecciona Automatización aquí en la parte inferior central de la pantalla. Aquí en la página siguiente, toque el signo más en la parte superior derecha otra vez y luego usando la barra de búsqueda, Buscar App y luego Elegir aquí cuando aparece. Selecciona Elegir y luego en esta lista, busca la aplicación que quieres bloquear cuando se abra. En este ejemplo, usaremos Discord. Elige la aplicación, pulsa Hecho en la parte superior derecha y asegúrate de que las siguientes secciones se abren. En la parte inferior de aquí, ya que queremos que la automatización se produzca de forma automática, asegúrese de que Ejecutar inmediatamente es elegido y usted puede dejar notificar cuando se ejecuta está desactivada. Después de eso, pulse Siguiente en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, tenemos que elegir lo que sucede cuando cualquiera de las aplicaciones seleccionadas se abren. Puedes buscar Bloquear Pantalla o encontrarlo aquí debajo de Mis accesos directos que acaban.